Continúan más obras en favor de cientos de habitantes de Acayucan, Veracruz. Continúan las obras para el municipio de Acayucan, Veracruz, por lo que en esta ocasión, el ayuntamiento presidido por la alcaldesa Fabiola Vázquez Saúd, se trabaja con la construcción de un colector de aguas negras en la colonia Miguel Alemán, esto con la finalidad de mejorar la calidad de vida de estos colonos. Están realizando también trabajos de la misma manera para pavimento asfáltico, y va a contar con obras de drenaje, así como colectores para desfogue de aguas pluviales, tener a más tardar esas obras en estos meses, a mediados de estos. Por lo que se espera en estas acciones, gestionadas durante el primer año de esta administración municipal, sean concluidas en el próximo mes. Para eliminar con ello el problema de malos olores y la propagación del mosquito transmisor del dengue. Sí, que le agradecemos, verdad, que por fin ya parece que están poniendo atención a las necesidades de la colonia. Dicen que ya iba a correr las aguas negras, y ya pues al correr las aguas negras, ahí pues se combate sobre todo el mosquito del dengue y eso, sobre todo en abril y mayo, es una cosa que no se aguanta. Esperemos que ya con esto ya nos dicen que van a correr ya a entubar las aguas negras, ya para que se quite ese mal olor y a ver si se combate yo un poco el mosquito del dengue. Para TBS Noticias, tvsureste.com